Mira, se va a morir nada más nacer, ya ves Aquí no vengas, aquí no vengas No vengas aquí ¡Suscríbete! ¡Nos estamos en contra de las manos! Vámonos Pues mira, al final me ha matado Madre mía, el Dacia este va a explotar, eh No te digo nada Mira, mira Mira, en el control, chaval Esto no lo hace mucha gente Son siete vueltas de campana Con humo incluido Cayendo bien Esto, ¿sabes? Tony Hawk lo intentó en Barcelona En el 82 Fatal le salió Dos tobillos se rompió El tercero no se los rompió porque lo tenía vendado Y si no Jerónimo No, vamos a atropellar a alguien, tío Yo quiero atropellar a la gente, lo siento Así soy yo Oye, te pones el uno Vamos a atropellar a alguien Y si no, pues morimos en el intento Fuck the police, my friends Aquí tiene que haber alguien detrás de esta mierda Siempre se ponen todos Son unos pesados Ah, si tienen claxon esto Ahora han puesto claxon Venga, vení todos aquí Tito Let's os va a ayudar a morir Aquí hay uno A tu puta casa, hombre Marcámosla aquí Venga, quedan dos Ahí hay otro No vale el duelo de coches Mira, pues montado, te mato Venga, queda uno Corre, que me estoy muriendo Y el último está Marcamos la kill Bueno, tíos Esto es Esto es un juego Muy fácil Y marcamos la win Vamos Esa win Vamos Que increíble Que increíble Que increíble Que fácil este juego Ay Puto letero Mira, Pau Esta es la que hemos dicho Que me iban a matar por ti Que hemos ganado Madre mía Qué risas Bueno, pues me quito el modulador Por ganar Ay, ya podéis escuchar mi voz sexy Mi voz sexy Gracias por ver el video Gracias por ver el video